Yo soy libre, gozando el Señor, cuando te voy a ir a morir, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, la tinieblas durirán, y yo miro, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. ¡Gracias!